Porque llora la tarde en su llanto, en tristeza el camino Porque llora teniendo belleza del sol y la flor Porque llora la tarde sabiendo que existe otro día Y alegría después de tormenta y días de sol Porque llora la tarde en el río, salpicando su lecho Porque llora gritándole al viento, angustia y dolor Si la tarde ya sabe que usted se llevó mi cariño Y comprendo que también la tarde soy llosa de amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde en tristeza junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Y sus brazos van perdiendo su lana Y esa lluvia moja mi alma de su lado Que no va aquí presente Víctor Brito La tarde está llorando, llora por ti En silencio cobarde, llora la tarde La tarde está llorando, llora por ti Y si tú me besas me vuelvo loco Loco, loquero, 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 loco, loco y todo loco Y si tú boquita afuera, de mayonesa Zap, zap con sol ¡La canción!